Son principalmente la zona de Caguazú. Empezamos desde las 4 de la mañana gracias a la comisión que tenemos interinstitucional y principalmente agradecemos a la gente del INDI, también de la Policía Nacional, gente de la Gobernación y la Municipalidad que unen esfuerzos para rescatar principalmente a los menores y a los adultos que están en situación de calle. Una vez más, estamos haciendo este operativo y seguramente vamos a seguir repitiendo porque es una cuestión que va a ser un permanente flagelo aquí. Y de diferentes puntos, en torno a la terminal, centro regional, ya incluso por la muralla del centro regional estaban volviendo a poner sus carpas y gente que están bajo los viadutos. Tenemos denuncias de la gente del barrio obrero, principalmente comerciantes, que hay personas que se anidan y se quedan quietos bajo los basureros, por ejemplo. Esto es una forma muy inhumana ya. Entonces están acá todos los, la gente que tienen competencia sobre la atención a esta gente y los estamos llevando a diferentes lugares. Algunos son de hogares mismos que abandonan su lugar, otros son de comunidades que vienen y otros vienen por curiosidad de paso cadena lejísimos y vienen y se quedan por acá a ganarse la vida y se sientan y toman, se drogan lastimosamente. Vamos a seguir combatiendo porque hasta ahora no tenemos un albergue para ellos, para tenerlo en forma especial y lo que hacemos es, de acuerdo con los líderes, de las parcialidades, devolverle a su origen.